Buen comportamiento, a mi hermano no le quito sus cosas o no le hago travesuras por así decirlo En la escuela a mis compañeros les demuestro mi cariño Y en la sociedad pues, como dijo mi compañera, en si el amor se combina con el respeto No les voy a decir de cosas a los demás porque no son mis amigos o no los conozco Bien, perdón O sea que una cosa lleva a la otra, podríamos estar viendo ahorita con los valores Porque ya tomó el respeto también con el amor Tú por ejemplo, ¿cómo le haces Irma? Bueno, yo pienso que todo se complementa O por ejemplo, así me lo han enseñado En mi casa es todo a base de valores Es a base de respeto, sinceridad, solidaridad, confianza, amor Como que es de todo un poco vivirlo En la escuela pues también porque es también tener confianza hacia los otros seres que están contigo Y también que ellos la tengan hacia ti Pero pues para eso te lo tienes que estar ganando No es de la noche a la mañana Ni nada de eso Y también se aprende Y todo esto pues también es como lo aplicas tú en tu vida diaria Y en base a las experiencias que te vas formando Y como pues la capacidad que tengas